En su reciente visita a Valledupar, la senadora Piedad Córdoba se refirió a la injerencia del Clan del Golfo aquí en el departamento del Cesar. Además, instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Yo le envié al ministro de Defensa una carta en ese sentido, porque es muy preocupante el aumento de la violencia, el incremento de la criminalidad organizada. Es más, me voy a reunir con él el martes en la tarde, pero le adelanto. Hoy mismo, en este momento, le estoy enviando una carta al presidente de la República en aras precisamente a buscar mecanismos. Primero, que cierren justicia y paz definitivamente. Y segundo, que establezcan mecanismos para entablar, yo diría, conversaciones con estos sectores. El Clan del Golfo es un hecho. ¿A qué se tapan el sol con los dedos? ¿Qué se gana con decir que no? Si es de ahí, está en todo el país. Ya no es solamente en Urabá, ya está en todo el país. Y si eso no se ataca, si esa criminalidad no se ataca, prácticamente lo que se hace con las manos se borra con el cojo. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-61B Calle 17, número 8A-62B Calle 17, número 7A-ования 201-342-3620 Calle 17, número 7A- MARTIN-esticų, masala 7A- wiring, announced yesterday as levers. Calle, calle 18B